No es el momento para el ajuste de sueldo, así lo explicó Elvira Paniagua, presidenta municipal. Indicó que escuchó a los ciudadanos y los comentarios no fueron los mejores. Por ellos es que no realizará este ajuste de sueldo que se tenía sugerido por parte del Congreso del Estado, el cual es de 85 mil pesos y se tenía contemplado ajustarlo a 105 mil pesos mensuales. Bien, vuelvo a comentar, me toca a mí escuchar a los celayenses, porque los celayenses fueron los que me dieron la confianza en el tema del voto, ¿sale? Y en ese sentido estaría actuando. ¿Usted se quedó con nosotros? Sin problema. Ya no le va, ya no presentará la propuesta. Sin problema. La presidenta municipal precisó que asume la responsabilidad de servir a la ciudadanía. Asimismo agregó que sintió extraño las críticas que recibió de la población tras las recientes declaraciones que emitió ante los medios de comunicación. Y asimismo explicó que toma los comentarios de diferentes personas que le hicieron para tomar esta decisión. Y asumo responsabilidades con la cara en alto, porque no he cometido ningún delito y tampoco pecados. Así es que vamos para adelante, mejor vamos a seguirle trabajando. Yo creo que estoy escuchando al ciudadano, lo que me toca a mí hacer son tres años estar al pendiente del ciudadano. Nos debemos a los ciudadanos quienes fuimos, tocamos la puerta y nos hicieron el favor del voto, y a quienes no nos lo dieron también. Finalmente yo hoy por hoy represento a todos los colores, y eso es a todos los ciudadanos celayenses. Con colores. Con colores y sin colores. El fondo de ahorro precisó que sí lo tomará, el cual es de 8.33%, el cual marca la ley. Con información de Karen Delgado, reportado para Vía Noticias, Alexis Sánchez.